¡Qué partido el que vamos a vivir hoy, señoras y señores! ¡Bienvenidos! Lo vamos a narrar, el gran Manolo Lama y un servidor, Paco González. Hoy jugará el Newcastle, que se los verá con el West Ham. Un pésimo inicio para un equipo que quiere aspirar a la Copa, Manolo. Hoy están obligados a recuperarse de semejante bache. Estamos disfrutando de este encuentro en St. James. No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Récord. 45 minutos de... Miquel Merino. Gol va. Entra en zona de peligro. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! Primer gol del partido abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. Ahí viene imposible fallarla, Paco. Bueno, bueno, Manolo. Puedo haber peligro en esa jugada. Pasa la bola atrás. Gol, 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 gol. Ese pase al hueco puede hacer daño. La jugada lleva peligro. ¡Antonio! ¡Balona! Se lo está poniendo complicado. Puedo adelantar al equipo. Nada guardamita, mira, ni se inmuta. Está listo ya para saltar al terreno de juego. Bien ahí, a pie de campo, Antonio al lado de la noticia. Corta la jugada con una buena intervención. ¡Qué cerca está el gol! Segundo gol que marca esta noche. Cuidadito porque está que se sale el chaval. Pelota la jugada ha sido muy corta. Busca el gol desde ahí. Cuidado que sigue la jugada. ¡Despeja de puño! Si no se espabila, no va a serla. El centro no supone ningún contratiempo para el meta. ¡Qué oportuno! ¡Menuda oportunidad! ¡Joselo! ¡Gol, gol, 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 gol! El balón se va adentro. ¡Qué golazo! Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear. La jugada lleva peligro. El gol está casi ahí. Bola la madera. Que todavía continúa el peligro. Ahí lo tiene. ¡Gol, gol, 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 gol! Por toda la escuadra colado el cuero. Paco, estos tíos no descansan ni en el descuento. Pero si el resultado está bastante claro, pues mira, siguen y siguen. Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. Su partido hoy ha sido creo que para enmarcar, Paco.